Voy a poner la tele a ver qué están echando ahora. Y ahora las noticias de última hora. Según nos informan, los cabezas de sirena están empezando a vivir en los pisos de la gente que está abandonando sus casas y apartamentos presas del pánico. Esto no puede ser verdad, ¿a que no, Jennifer? Miran a través de las ventanas y nos observan. También hemos entrevistado a un hombre que lamentablemente perdió su casa. Es muy triste. ¿Me están grabando? Buenos días. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Pues volvía del trabajo y me he encontrado con mi apartamento ocupado. El cabeza de sirena se ha mudado aquí. Y ya sabe usted que un hombre y un cabeza de sirena no pueden vivir juntos. Así que he tenido que irme. Esto no puede ser. ¿De verdad esperas que me crea que esa noticia es de verdad? Bueno, me voy. Adiós. Tranquilízate un poquito. Déjame que lo escuche hasta el final. Sí, es una historia muy triste. Estén atentos y tengan mucho cuidado. Miren por la mirilla y no dejen entrar a extraños. Jennifer, menudo susto me has dado. Estoy viendo las noticias. Anda, vete a por tu juguete. ¿Qué has visto por ahí? ¡No hagas ruido! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no dices nada? ¡No! ¡Qué va! Pero si acabo de llamar ahora mismo. ¿Sí? ¿Todos? ¡Mamá, mamá! ¡Entra! ¡Rápido! Muy bien. Te llamo luego. ¿Vale? ¿Te parece? Bueno, pues nada. Adiós. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué no contestabas? He preguntado quién es. Estaba hablando por teléfono. ¿Creía que ya sabías que era yo? Mamá, no te imaginas lo que está pasando. Los cabezas de sirena están ocupando las casas y apartamentos y la gente se tiene que ir de ellos. Sí, lo he oído en la radio y en las noticias, pero en nuestra ciudad está todo muy tranquilo. ¡Que está tranquilo! ¡Había un cabeza de sirena justo en la ventana! ¿Tú estás seguro? Pues claro. No vamos a estar soñando los dos. Jennifer y yo estábamos viendo las noticias y vimos al cabeza de sirena en la ventana. Jennifer, ven aquí. Jennifer, ¿es verdad? ¿Tú también lo has visto? ¡Ay, mi niña! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Vamos, levanta! ¡Rápido! Ya sé lo que haremos. Tenemos que llamar a los servicios de emergencias y comunicarles el incidente. ¿Hola? ¿Hablo con el servicio de rescate? Queremos comunicar un incidente. ¿Cuál? Acabamos de ver un cabeza de sirena. Ha sido mi hijo exactamente quien ha visto al cabeza de sirena. ¿Cómo que estoy loca? Es la verdad. ¿Que estoy loca, dice? Si ha salido en la televisión, en las noticias. ¿Que si es una broma? Pues me ha colgado. Dice que si le estábamos gastando una broma. ¿Es que no lo sabe toda la ciudad? Mamá, es imposible que nadie sepa que hay un cabeza de sirena suelto por nuestra ciudad. Ya lo entiendo. Es que resulta que solo tú y yo hemos visto esta noticia en la televisión y simplemente no se deja ver por el resto de la gente. Tenemos que salir a comprobar si realmente hay un cabeza de sirena que anda suelto merodeando cerca de casa. Y si es así, entonces tenemos que proteger nuestra casa. Corre, vamos rápido. Vámonos. Jennifer, entra. ¡Ahora la puerta! Corre. ¡Ya está! No del todo. ¿Qué? Deja que te ayude. Vale. Necesitamos más. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Trae! ¡Data! ¡Dita! 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 ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Suéltame, tengo que quitar esto de en medio. Suéltame, tengo que quitar esto de en medio. Suéltame, tengo que quitar esto de en medio. ¿Por qué lo haces? Lo hemos puesto para que el Cabeza de Sirena no pueda entrar en nuestra casa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y esta luz? ¿Y esas radiaciones? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Parecías un zombi y has empezado a desmontarlo todo. Sí, ahora me acuerdo. Cogí el teléfono y ya está. Llamaba el Cabeza de Sirena. ¡Date prisa, tráelas rápido! Llaman a la puerta. ¡Corre! Jenny, bonita mía. Voy a salir un rato a hacer un poquito de ejercicio, ¿de acuerdo? Cuando vuelva quiero encontrarme el apartamento exactamente igual, ¿eh? Hasta luego. Espera a que vuelva Jigor que no tardará mucho. Hasta luego. ¡Adiós! 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 ¿Por qué ladras? ¿Y tu pelota? ¡Coge tu pelota! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esa luz que he visto? ¿Pero qué has hecho? ¿Acaso has provocado algún cortocircuito? ¡Jenny, para! ¿Qué haces, Jennifer? ¡Oh! ¿Pero qué es lo que le pasa a Jennifer? Da la impresión de que se ha soltado. Tengo que llamar a Jigor rápidamente y decirle que Jennifer se ha vuelto loca. Diga, hola, mami. Hola, Jigor. No te imaginas lo que ha pasado. Jennifer se ha vuelto loca. Vi luz por la ventana y subí pitando a casa. Cuando entré corriendo, se abalanzó sobre mí y me gruñó. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se ha vuelto loca. Ahora, me voy corriendo para casa ahora mismo. ¡Está arañando la puerta! ¡Cuidado que se le han puesto fuerte las patitas! ¿Dónde estará Jigor? ¡Jigor, por fin llegas! ¡Mamá, qué es lo que ha ocurrido! ¿Qué le ha pasado a Jennifer? Es que no te imaginas lo que ha ocurrido. Vi una luz desde la calle cuando volvía de hacer un poco de ejercicio. Subí corriendo a casa porque pensé que le había pasado alguna cosa a Jennifer. Entonces me atacó y empezó a gruñirme. ¡Es como si no fuera ella! No sé qué le habrá podido pasar. ¡Estaba allí arañando la puerta con muchísima fuerza y me gruñía! ¡Es como si alguien se hubiera adueñado y sustituido a nuestra queridísima Jennifer! Mamá, estás exagerando otra vez. A Jennifer no le pasa nada. Ahora voy a ver yo. Perra, ven ahora mismo aquí. ¿De quién es esa voz? ¿Quién está en nuestro apartamento? Ahora obedecerás mis órdenes. ¡Vamos, entra! ¡Pero mamá, no hagas ruido! ¡Un cabeza de sirena! ¡Jo, mamá! ¡Ahí hay un cabeza de sirena! ¡Ya lo he visto! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Mamá, ya lo tengo! Parece como si fuera él el que controla a Jennifer. ¡Ah, sí, es eso! ¡Ya lo entiendo! ¡Esa luz que había en la ventana, en realidad, era el cabeza de sirena! ¡Hipnotizó a la pobre Jennifer y ahora ella se ve obligada a obedecer todas sus órdenes! ¿Qué podemos hacer para que ella nos reconozca? ¡Piensa algo, Jigor! ¡Mamá, seguro que acabará acordándose de nosotros! ¡Nos quiere mucho! ¡Jennifer, por favor! ¡Acuérdate de nosotros! ¡No te acuerdas de lo bien que lo pasábamos! ¡No obedezcas sus órdenes! ¡Yenni, nuestra niña bonita! ¡Jennifer, Jennifer! ¡Eres una buena chica! ¡Ah! ¡Las nuevas instrucciones! ¿De acuerdo? ¡Ya vale! ¡Para de una vez! ¿Quién está ahí, Jennifer? ¡Ah! ¡Hola! ¡Yo soy del circo! ¡Muy buenas! Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. Eso está genial, pero enseñadme qué sabéis hacer. Jennifer sabe hacer cinco instrucciones. ¿Podemos enseñártelas si quieres? Eh, genial. Venga, enseñádmelo. Primera instrucción. Jennifer, siéntate. Segunda instrucción. Jennifer, abajo. ¿Abajo? Tercera instrucción. Jennifer, baila. ¿Baila? ¡Baila! 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 Cuarta instrucción. ¡Baila! 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 Buena chica, Jennifer. Y la quinta instrucción. Jennifer, dame la patita. ¿Vamos, la patita? Buena chica. Siéntate. 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 Bien hecho. Buena chica. Así se hace. Eso es. Muy bien, Jennifer. Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Desde luego lo hacéis muy bonito y divertido. Pero... noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? También podemos hacer malabares con pelotitas. Pues vamos a verlo. ¡Ahí va! ¡Vaya! Ya tenemos las pelotitas. No ha salido muy bien. Vaya, no sabéis hacer nada. ¡Pero cómo dices una cosa así! Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. Todos nuestros suscriptores la adoran. Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¿Pero a dónde vas? ¡Soy del circo! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. ¡Tú en realidad no eres del circo! Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. Venga, lárgate ya. ¡Que te vaya bonito! ¡Hala, adiós! A la gente se la lava cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos. ¡Tranquila, Jennifer, bonita, que tú te convertirás en una estrella! ¡Eso, Jennifer! ¡Tú tranquila! ¡Aprenderemos a actuar en el circo! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Puedo hacerlo! Si tú lo hiciste bien, ¿seguiste las instrucciones? ¡Las cinco! Lo que no salió fue lo mío solo. Los malabares. Y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo. Pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. Jennifer, dámelo que no puedo. ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! ¡Te prometo que lo conseguiré! ¡Te lo prometo! ¡Ahí está! Fíjate bien. Esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Lengüita rosa! ¡Lengüita rosa! ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Uuuh! Ya os dije que no lo conseguiríais. ¿Qué? ¿Que no lo conseguiríamos? Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien, pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien, cambiaste de opinión muy rápidamente. Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. No os van a admitir en ningún lado, no os hagáis ilusiones. Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios, puede o no puede actuar Jennifer en el circo. Vuestra opinión es muy importante para nosotras. ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Hullamos! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¿Qué hacemos? ¡Eh, ¿por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. ¡Tú trae un montón de ellas! ¡Venga, espabila! ¡Bien hecho! ¡Buena chica! ¡Uy! De acuerdo, esa... ¡Quédatela! A ver, dime, ¿todavía quieres ver un número de circo? ¡La patita! ¡Dámela! ¡Eso es! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué ladras tanto? Jennifer, ¿por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar. Deberíamos intentar estar calladitos, ¿vale, preciosa? Voy a lavar los platos y luego salimos a dar un paseo. ¿Vale, cariño? ¡A ver si te callas ya! ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vale, de acuerdo! Voy a ver quién está detrás de la puerta. ¡Oh! ¡Jennifer, para! ¿Quién es? ¡Oh, Jennifer! ¿Quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? ¿Pero tú? ¿Por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. ¡Anda, ven, corre, escóndete! Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh, ya lo tengo! Llamaremos a Jigor. ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo. Vale. Quiere una foto. Que sí, que sí, que tendré cuidado. Y ahora, ¿dónde se ha metido? ¡Buah! Le he hecho una foto que da muchísimo miedo. Hay que enviársela rápidamente a Jigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien. Tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? Catnap. ¿Y entonces qué hacemos? Defendernos, dices. Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a... dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! ¡Ya! Jennifer, ¡ve ahora mismo a por él! ¡Meow! 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 ¡Ve tras él! ¡Ahora mismo! ¡Meow! Jennifer, ven aquí. ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! ¡Meow! ¡Meow! Parece que le he dado. ¡Uh! Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? ¡Ah! Jennifer, aparta. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quita de ahí, anda! Venga, quítate de ahí. Eso es. Jennifer, ¿estás lista? ¡Yo también estoy asustada! ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Vamos a sacarlo fuera. Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Mirad, está ahí! ¡Está huyendo! Pues nada, tú huye si quieres. Yo todavía no he fregado los platos. ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! ¡Venga, entra! ¡Pasa! A ver, bonita, tú y yo vamos a hacer un trato. Tú ya no ladras más. Y yo lavo los platos y luego nos vamos de paseo. ¿Te parece? ¡Shh! ¡A callar! Te he dicho que no ladres. ¿Me has oído? Dame la patita. ¡Venga! ¡Muy bien, bonita mía! ¡Oh! ¡Otra vez tengo una pila de platos para fregar! Jennifer, ¿ahora qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Pero bueno! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Cadnapp ha vuelto! ¡Ven aquí, amor mío! ¡Date prisa! ¡Jennifer! ¡Ven aquí, bonita! ¡Ven, preciosa! ¡Es un bicho grande y no vamos a poder contra él! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven! ¡Casi derriba la puerta! ¡Jennifer, ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uff! Parece que se ha ido. Voy a comprobarlo. ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¡Oh! ¡Jennifer, ven para acá! ¡Oh! ¡Ha arañado todas las paredes! ¡Oh! ¡Esta vez no voy a poder meterlo en la maleta! ¡Ah! ¡Decidme! ¿Qué hago? ¡Ponedmelo en los comentarios! ¡Oh! ¡Jennifer! ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Quién será? ¡Qué raro! ¿Por qué no abrirá mamá? Usaré mi llave. ¡Hola, Jennifer! ¿Dónde está mamá? Yo también te he echado de menos Pero ¿y esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Oh! Si el papel de la pared está todo arañado Jennifer, dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jennifer, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¡Es el pelo de mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vuelve en ti! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Mamá! ¡Despierta, por favor! ¡Mamá! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estabas inconsciente? ¡Nos ha atacado Catnab! ¿Es el Catnab del que me enviaste una foto? Parecía muy pequeña Pues ha crecido Y se ha hecho enorme y muy agresivo ¡Nos ha atacado! Jennifer me defendió lo mejor que pudo Es una perrita muy lista Jennifer, eres un amor ¡Eres muy buena! Muchas gracias, preciosa mía Jennifer es la que me ha ayudado a encontrarte Tenemos que irnos de aquí Está muy cerca, estoy segura ¡Vamos! ¡Oh! ¡Catnab! Ven, corre, date prisa ¡Está arañándolo todo! ¡Cierra la puerta! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea se te ha ocurrido? He pensado que podemos escribir una nota pidiendo ayuda Y luego Jennifer la entregará ¡Pues claro! Tráeme un trozo de papel ¡Qué buena idea has tenido! ¡Sí! Bueno ¡Vamos, bonita! ¡Mi chica buena! ¡Corre! ¿Dónde se habrá metido? ¿Y yo qué sé? Seguro que vuelve pronto. ¡Ah! ¡Jennifer! ¡Gigori, hijo, despierta! ¡Que ya es de día! ¡Mamá, todavía no me apetece levantarme! ¡No, levanta de una vez! ¡Anda, que ahora voy yo al baño y después ya te toca a ti! ¡Sí, sí, vale! ¿Será que hay algún tipo de avería? ¡No, levanta de una vez! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Oh, dónde se habrá metido mi madre! ¡Que ahora voy yo al baño y después ya te toca a ti! ¡Eso es, el baño! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué pasa! de Sirena. Si creéis que ha sido el Cabeza de Sirena, no hagáis nada, pero si creéis que ha sido el Skibidi Toilet, dadme un like. ¡Qué cosa más rara! El váter se ha tirado solo de la cadena, a lo mejor se ha roto. Esperad, ¿de dónde viene esa música? ¿Del baño? Sí, es obvio que viene del retrete. Ok, Google, ¿qué hacer si mamá se convierte en un Skibidi Toilet? ¿Qué? No aparece nada. Estoy soñando, voy a pellizcarme. Escribidme en los comentarios si esto es un sueño o no. ¿Qué? ¿Música? ¿Cómo puedo salvar a mi madre? ¡Ya lo tengo! La sacaré del váter. Pero bueno, a ver un momentito, Skibidi. ¡Oh! Nada sirve, es inútil. Tengo que pensar algo. ¡Ya está! Gritaré y el retrete estallará. Y mamá quedará libre. ¡Igor, vamos! ¡Despierta! ¡Despiértate de una vez! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Menudo sueño he tenido! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué has soñado? Pues he soñado que te convertías en un Skibidi Toilet. ¡Menuda tontería! ¡Atención, atención! Tenemos una noticia de última hora. Ha llegado a nuestra redacción la información de que un Skibidi Toilet se está colando en nuestros sueños. Nadie sabe cómo sucede, pero sí hay una forma de poder enfrentarse a ellos. ¡Basta con pulsar el botón para tirar de la cadena del váter y todo se solucionará! ¿Eso que cuenta es cierto? No puede ser verdad. Estoy totalmente segura. ¡Ahí lo tienes! ¡Lo oyes! No tengas miedo. Vamos a comprobarlo. No dejaré que te haga daño. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Venga! ¿Es este? ¡Sí, es él! ¡Ajá! ¡Bye, bye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Quién es, Mr. Beast? No puede ser. Lo cogeré a ver. ¿Diga? ¿Qué ha sido eso? ¡Menudo ruido más fuerte! ¡Mmm! ¿Qué querrá? ¡No entiendo nada! ¡Tiene que ser una broma! ¡Diga! 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 ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no coge mamá el teléfono? Voy a llamar otra vez a ver. ¿Por qué no contestará Sofía el teléfono? ¡Ya lo tengo! ¡Puedo rastrearlo con la geolocalización! ¡Voy a comprobarlo! ¡Es aquí! ¡Parece que está aquí! ¡La puerta está abierta! ¡Es aquí! ¡Sofía, estás aquí! ¡La puerta se ha cerrado de golpe! ¡Sofía, estás aquí! ¡Sofía! ¡Sofía, vamos! ¡Despierta! ¡Despierta, Sofía, vamos! ¡Despierta! ¿Cómo has llegado aquí? ¡No me acuerdo! ¡No lo sé! ¿Dónde estoy? ¡Levántate, venga! ¡Ah! ¿Cómo he acabado aquí? ¡He conseguido localizarte con la geolocalización! ¡No me acuerdo de nada! ¡Inténtalo! ¡Intenta recordar, Sofía! Pues me estaba lavando los dientes y en ese momento me llamó Mr. Beast. Cogí el teléfono... ¡Y se oyó una especie de silbido muy fuerte! ¿Y cómo ha podido llamarte Mr. Beast? Para mí que ha sido todo una broma. Aunque no consigo averiguar quién ha podido ser. ¡Menuda aventura! ¡Jo, mira, tienes la chaqueta muy sucia! ¡Es verdad! Y por detrás seguramente también. Detrás está toda sucia. Otra vez me está llamando Mr. Beast. Pues cógelo. ¡No! No deberíamos contestarlo, presiento. Antes cogí el teléfono y luego aparecí aquí. ¡Es una broma pesada! No deberíamos cogerlo. La última vez me teletransporté hasta aquí precisamente por cogerlo. ¡Cógelo! ¡Que no! ¡Gigor! Te dije que no debíamos contestar al teléfono. Mr. Beast ha vuelto a teletransportarnos hasta aquí. No sé, a lo mejor alguien nos está gastando una broma. ¡No era ninguna broma! ¡Se trataba de una trampa! ¿Cómo que una trampa? ¡Tú mírale! Si no nos va a hacer ningún daño. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué ciudad es esta? ¿Por qué nos has teletransportado hasta aquí? ¡Gigor, para mí que aquí está pasando algo. ¿Por qué está tan callado? ¿A dónde va? ¡Uf! Pues menos mal que se ha marchado. A mí me parece que está buscando que lo sigamos. ¡Ni se te ocurra seguirle! ¡Es una trampa! ¿Pero por qué? No hagas esto, no hagas lo otro. Siempre estás dándome lecciones de moral. Ajá, pues mis lecciones de moral nos han salvado más de una vez. Recuérdalo. Sí, seguramente tengas razón y se trate de una trampa. Estoy totalmente segura. Pero bueno, esto sí que no nos lo esperábamos. Jennifer, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? Buena chica, pero qué lista. Jennifer, ¿o sea que pulsaste el botón del teléfono? Ya entendemos cómo has llegado hasta aquí. Echa un vistazo a tu alrededor. ¿Quién es? ¡Míster Beast! ¡Contesta! ¡Ni hablar! ¡Volverá a teletransportarnos! ¡Tienes que contestar! ¡Guau! ¡Esto es una preciosidad! ¡Qué maravilla que hayamos venido hasta Dubái! ¡Sí! ¡Vámonos a dar un paseo! ¡Me parece muy buena idea! ¿Y eso de ahí qué es? ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! Mamá, ¿qué hay dónde? Yo no veo nada. ¡Mira! ¡Ahí lo tienes! ¿Tú lo ves? Mamá, yo veo edificios, casas grandes, pero no veo ninguna otra cosa. Se ha escondido detrás de un gran edificio, ya lo verás. ¡Ah! ¡Allí! ¡Está saliendo! ¿Lo ves? ¡Sí! Pues parece que se ha ido. Sí, se ha ido. Pero deberíamos ir detrás de él. A mí me da que éste está tramando algo. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Jigor, tenemos que seguirlo urgentemente y averiguar a dónde se ha ido el cabeza de sirena. Estoy segura de que no ha acabado en esta ciudad por casualidad. Anda, hazme caso. Mamá, algún lado tendrá que ir, sigámosle. ¡Venga! ¡Uf! ¡Va muy rápido! Así no hay forma de que podamos alcanzarlo. ¡Mira! ¡Allí hay un Househead! ¡Ay, madre mía! ¡Están ahí! ¿De dónde habrán salido? No tengo ni idea. Da la impresión de que nos han estado siguiendo de eso, no hay duda. ¡Oh! ¡Nos han visto! ¡Escóndete! ¡Oh, oh! ¡Parece que tenemos que correr! ¡Date prisa! ¡Dale al botón! ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Venga, corre, siéntate ahí! Vamos, busca en internet. Cabeza de sirena versus Househead. Y vete tú a saber. A lo mejor están rodando alguna película y no nos hemos enterado. A lo mejor tú y yo estamos participando en el rodaje de una peli y vamos a salir en la tele. ¡Hala! ¡Eso sería muy guay! Podría ser. ¡Busca! Cabeza de sirena versus Househead en Dubái. ¡Dale a buscar! ¡Mira eso! Househead. Cabeza de sirena, pero en Dubái no aparece nada. ¿Y qué canal es este? ¡Anda, pero si es nuestro canal, Igo Superstar España! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un momento! Pero resulta que aquí no sale nada. Eso significa que no era una filmación. ¡Ha ocurrido en la vida real! ¡Ha ocurrido de verdad! ¡Vamos fuera! ¡Corre! Ya lo entiendo. No es solo que nos hayamos encontrado con el cabeza de sirena en esta ciudad. ¿Este sitio no te recuerda a nada? ¡Te lo explicaré! ¡Nos ha seguido! Y luego se ha puesto a pelear contra el Househead para que pudiéramos verlo. Despertó nuestro interés. Empezamos a mirarlo y entonces... ¡Voilá! Ha seguido el rastro hasta nuestra casa. ¡Calla! Entonces significa que está cerca. Seguro que está muy cerca. Te digo una cosa. Tenemos que alejarnos de casa lo antes posible y así llevarle hasta otro sitio y que no la encuentre. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Corre! No hace falta que corramos. Hay que hacerlo todo usando la cabeza para que no nos encuentre. Yo ahora lo distraigo y entonces tú pasas para allá. Y después yo ya voy a buscarte. ¿Te parece? Vale. Pero dime, ¿cuál es tu plan? El plan es el siguiente. Yo ahora cojo y los distraigo. Y entonces tú te escapas por allí. Yo ya te buscaré luego. Tú no te preocupes. Lo principal es alejarlos de nuestra casa. ¿Entendido? Vale. ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! Mamá me dijo que nos encontraríamos aquí. A lo mejor ha pasado algo. No me puedo quedar aquí de brazos cruzados. Tengo que ir a comprobar qué ha pasado. Mamá, dime, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Vete de aquí! ¡Deprisa! ¿Cómo que me vaya? No voy a dejarte sola. Tengo que pensar en algo. ¡Ya lo tengo! Atraeré a los cabezas de sirena hacia mí. Ellos correrán detrás de mí. ¡Y mamá quedará libre! ¡Cabeza de sirena! Aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!